Iglesia que naces de la cruz, del costado abierto del Señor, formada por el nuevo Adán, esposa de gracia en la santidad del Señor resucitado, nace la esperanza de sus llagas, la salvación en su luz, caminaremos, Iglesia redimida en su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por ustedes que nos acompañan, por las intenciones también del Santo Padre, de nuestros obispos. Ayer hemos recibido la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, para que su peregrinar en medio de nuestra diócesis, nos permita fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Pedimos por su intercesión, por la salud de nuestros hermanos enfermos, por el cese de la pandemia, por todo el personal médico, también por la salud en este día pedimos de José Luis Pérez y de Joana Roa. También por el eterno descanso de los fieles difuntos, encomendamos a nuestros hermanos Victoria Pérez, Herminal Ciurana, Mauricio Montilva, Felicia Noguera, Ramiro Montilva, Pedro Sánchez, Jesús Humberto Mendoza, y la hermana Dominga Mora. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo, ellos que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Dios, basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación y que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad a las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado nos invita a permanecer junto a Jesús. Una invitación que durante estos días hemos escuchado en el Evangelio del domingo pasado, los días siguientes también. Y hoy Jesús nuevamente recuerda a los discípulos la invitación de permanecer junto a Él. En los otros Evangelios, el permanecer nos permite, dice Jesús en su palabra, que permite, ayuda a tener esos frutos también para la vida eterna. Esos frutos que perduran hasta la eternidad, que deben ser los frutos de nuestra vida cristiana. Hoy Jesús a sus discípulos también les invita a permanecer y habla específicamente del amor, de permanecer en el amor de Dios como el Padre, mi amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor, que es parte también, debe ser parte de ese fruto de permanecer junto a Jesús. Y esto principalmente es lo esencial de nuestra vida cristiana, de nuestra identidad, acompañado de tantas cosas, por supuesto, que son necesarias y que nos ayudan también a ir por el camino de la caridad y del amor que nos ofrece el Señor. Pero por encima de todo, lo que da plenitud a esa alegría de permanecer junto al Señor, a ese amor de permanecer junto al Señor, es tenerle a Él. Es permitir abrazarnos por el amor de Dios. Es recibir el amor de Dios que nos comunica a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de nuestra propia vida. Es el amor de Dios que permanece siempre en nosotros. Luego hay una respuesta que todos también debemos dar al Señor y es nuestro amor a Él, a nuestro Dios, nuestro amor a Jesús. Y es allí donde hoy debemos detenernos para preguntarnos cómo estamos respondiendo a Dios con nuestro amor. ¿Qué tan grande es nuestro amor para con Dios? Si sabemos el amor infinito de Dios para con nosotros, misericordioso, que nos llama a la conversión, que nos perdona, que nos da el don de la salvación. ¿Y nosotros cómo estamos respondiendo a Él, a su amor? Hay algo que en el Evangelio Jesús pide a los discípulos y que es muestra de ese permanecer en el amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Por supuesto que está reflejado y hace una indicación especial al mandamiento del amor y a todos los mandamientos que nos ofrece también el Señor nuestro Dios y a los mandamientos de la Iglesia y a los preceptos que nos invita a vivir. Pero cuando nosotros los vivimos desde la caridad y del amor, vivimos una especial permanencia con el Señor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo guardo los mandamientos de mi Padre. Porque Jesús nos invita a vivir en su amor, porque Él también ha vivido la experiencia del amor de Padre. Lo mismo que nosotros, en nuestra propia experiencia de vida, debemos acercarnos a la experiencia misericordiosa de Dios, a la experiencia de la Eucaristía, que es esa expresión máxima del amor de Dios, a la experiencia del amor en su santa palabra, donde nos expresa toda su misericordia, a la experiencia de amar al prójimo, donde nos convertimos en fuente de misericordia de Dios para la otra persona y permitimos que la otra persona también pueda recibir la gracia del amor de Dios. Pidamos al Señor para que nos ayude a vivir esta gracia de permanecer junto a Él, de que permanezcamos junto a su amor. Durante estos días vivimos también la alegría y el júbilo de la beatificación de José Gregorio Hernández, de su llegada, la reliquia a la diócesis de San Cristóbal. Y nos sentimos alegres, contentos, porque en medio de nosotros, el médico de los pobres, nos da el ejemplo de cómo permanecer en el amor, lo que nos pide hoy el Evangelio, cumpliendo los mandamientos de Dios. Y es lo que ha hecho el Beato José Gregorio, es lo que han hecho todos los santos, permanecer en el amor de Dios. Que al venerar la reliquia de José Gregorio Hernández durante estos días en nuestra iglesia diosesana, encontremos allí el ejemplo de cómo permanecer en el amor de Dios, permanecer en la gracia del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Pidamos por la paz en el mundo, de manera especial, pidamos por los hermanos en Colombia, por la paz social en esta nación, para que Dios les ilumine a encontrar vías de solución a sus conflictos, roguemos al Señor. Pidamos por todos los enfermos, para que Dios les conceda la salud, por el cese de la pandemia y para que todos nosotros también vivamos gestos de caridad con los enfermos, roguemos al Señor. Por las familias, para que Dios les conceda la gracia de perseverar en el amor que nos pide hoy el Evangelio y desde allí sea fortalecida la iglesia doméstica, roguemos al Señor. Pidamos por todas las parroquias de nuestras diócesis y comunidades que se preparan a recibir la visita de la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, para que vivamos este momento con fe y gracia, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe nuestros dones, Dios del universo, En este misterioso encuentro con tu Hijo, te ofrecemos este pan que tú nos das, transfórmalo en ti Señor. Recibe nuestros dones Dios del universo, en este misterioso encuentro con tu Hijo, te ofrecemos este vino que tú nos das, transfórmalo en ti Señor. Te bendecimos por siempre oh Señor, infinita fuente de la vida, bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Todos los espíritus. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. en mi casa. Gracias. 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 Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor, si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Amén. Agradecemos a Dios por el don de la Eucaristía, por el alimento de su palabra. Agradecemos también por la llegada de las reliquias del Beato José Gregorio Hernández a nuestras dioses y de San Cristóbal, y ya con ello comienza su peregrinar por todas las parroquias. Ayer ha sido recibida en el Hospital de San Antonio de Tariva. Esta mañana ha estado en la Parroquia Don Bosco, y en la tarde estará también en la Basílica de Tariva. A las 5 de la tarde nuestro obispo va a presidir la Eucaristía en la Basílica de Tariva. Mañana estará en la Parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas, y el día sábado vamos a tener con la reliquia un recorrido especial por las calles y avenidas de San Cristóbal para también impartir la bendición al Hospital Central de San Cristóbal a las 11 de la mañana, luego a las 12 en el Hospital Oncológico, y a las 3 de la tarde en el Ambulatorio de Puente Real. Y el domingo la reliquia estará expuesta para la veneración del pueblo en la Catedral de San Cristóbal. Y luego comenzará el peregrinar por todas las parroquias de las dioses y de San Cristóbal. Agradecemos a Dios por la beatificación de José Gregorio Hernández, y que sea para nosotros también un testimonio de vida cristiana. Pidamos a la Virgen María que nos permita vivir la gracia del peregrinar de la reliquia del Beato José Gregorio Hernández. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. ¡Gracias!